Hola de nuevo, chicas, chicos. Comenzamos hoy un tema nuevo correspondiente a los recursos humanos de la empresa. Concretamente en la sesión de hoy vamos a hablar a modo de introducción de la gestión de los recursos humanos. Vamos allá entonces. Los recursos humanos o el capital humano son todas las personas que integran una empresa junto con sus competencias profesionales individuales. ¿Y qué son las competencias profesionales? Pues son la capacidad que tiene una persona de utilizar de forma eficiente sus aptitudes y sus actitudes para conseguir una mayor productividad laboral y un mejor resultado profesional, por tanto. Como veis, os he añadido aquí unas fórmulas, os he añadido dos fórmulas que creo se entienden bien sobre las competencias profesionales y las aptitudes. Como veis, las aptitudes están formadas por todos aquellos conocimientos, cualificación profesional, cualificación académica, habilidades, etc. Estas aptitudes, junto con las aptitudes, son las que conforman las competencias profesionales de cada persona trabajadora. La gestión de los recursos humanos, por tanto, es el conjunto de decisiones que la empresa debe adoptar para obtener, gracias a sus recursos humanos, los mejores resultados posibles en función de los objetivos previamente marcados. En esta diapositiva tenéis un resumen sobre los recursos humanos, la gestión de los mismos y el objetivo de esta gestión, que no es otro que conseguir de estos recursos humanos un incremento de la productividad y la competitividad de la empresa. ¿Cuáles son entonces los objetivos del Departamento de Recursos Humanos? Pues bien, en primer lugar, seleccionar y formar adecuadamente a las personas que se consideran más idóneas para cada puesto profesional en la empresa. En segundo lugar, se debe proporcionar a cada trabajador o trabajadora todos aquellos recursos necesarios para que pueda desempeñar adecuadamente su trabajo, así como establecer los canales de comunicación necesarios en las relaciones laborales. Y en tercer lugar, trabajar para que el equipo de personas pueda satisfacer con su puesto de trabajo sus necesidades individuales de la mejor manera posible, que tengan un sueldo adecuado, que se tenga un reconocimiento profesional, que exista apoyo, que las relaciones laborales sean positivas, etcétera. En esta diapositiva podemos ver el conjunto de funciones de este departamento. Tenemos en primer lugar la organización y la planificación del personal. Incluimos aquí los profesiogramas. Los profesiogramas no son otra cosa que esquemas o índices de todas las cualidades o tareas que debe desempeñar cada profesional en función del puesto que va a ocupar en la empresa. También se tiene que encargar del reclutamiento de las candidatas y los candidatos a ocupar posibles puestos de trabajo. Después de este reclutamiento tendrá que hacer la selección de las personas más idóneas para la empresa. Asimismo, tiene que desarrollar planes de acogida para esas personas que han sido seleccionadas para formar parte de la plantilla de la empresa. También hay que definir planes de carrera, planes de promoción profesional, cómo se va a poder promocionar a puestos profesionales de mayor jerarquía, etcétera. También tiene la empresa la obligación de formar a los trabajadores. Para los trabajadores es un derecho recibir formación y para la empresa es una obligación que forma parte de las funciones del Departamento de los Recursos Humanos. Establecer cuáles son las necesidades de formación de cada uno de sus trabajadores y trabajadoras y proporcionarles la formación adecuada. Asimismo, también tiene que realizar de forma periódica, normalmente una vez al año, se suele realizar una evaluación del desempeño, que es algo así como los exámenes que realizan los estudiantes, pero los trabajadores y trabajadoras también tienen derecho a saber cómo están desarrollando su puesto profesional y para eso se realiza esta evaluación del desempeño. Además de eso, la empresa, el Departamento de Recursos Humanos, también tiene que analizar periódicamente cómo es el clima laboral, qué calidad hay en el clima laboral, si los trabajadores tienen satisfacción laboral o hay mal ambiente, etcétera. Todo este tipo de cosas también hay que analizarlos. Además de eso, no nos podemos olvidar de la función administrativa. El Departamento de Recursos Humanos también es el responsable de la elaboración de las nóminas, de los contratos, de las renovaciones de los contratos, cartas de despido, por supuesto. También es la responsable de pagar los seguros sociales, de tramitar esos seguros sociales, de hacer de intermediario con el pago de los impuestos del IRPF, etcétera, etcétera. Asimismo, también se encarga de establecer las relaciones laborales, las relaciones de comunicación, las relaciones de jerarquía, las relaciones con los sindicatos, con los representantes sindicales. Todo esto es parte de la función de los Departamentos de Recursos Humanos. Y también no nos podemos olvidar, y súper importante, la prevención de riesgos laborales. Es el Departamento de Recursos Humanos quien se encarga de realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para prevenir los accidentes laborales. Un aspecto muy importante y que lo marca la ley y que es crucial. Bueno, pues esto es todo. Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras dudas en clase. Hasta otra, chicos y chicas.